En base a todo lo que hemos hablado, porque el aborto es una de las muchas cosas que obviamente ha generado una discusión pública, pero... Y nos vamos a quedar cortos muchachos, yo pensé que... Voy a hacer un listado porque yo por muchos programas, por muchos programas pregunté cuáles eran los retrocesos civilizatorios en relación a la mujer. Y le habla a usted, amiga, compañera, comadre, mujer, mujer de todo Chile, chilena, extranjera. Ahora, esta propuesta de constitución, en el artículo 2, habla del acceso equitativo a la política. El artículo 16, número 1, establece, obviamente, una carga interpretativa, como lo acabamos de señalar, pero no afecta en nada la ley del aborto en tres causales. El artículo 16, número 22, habla del plan universal de salud sin discriminación. Afortunadamente, esta propuesta ya lo consagra a nivel constitucional. El artículo 13, para las madres, para las que somos orgullosas de ser madres, habla de la protección a la crianza. El artículo 16, número 23, letra D, habla definitivamente del derecho al trabajo decente. Y en este artículo hay que ser muy específica porque lo que hace es reconocer constitucionalmente que el hombre y la mujer vamos a ganar exactamente lo mismo, igualdad remuneracional. ¿Cómo se va a fiscalizar? Directamente a través de la dirección del trabajo, con los libritos de remuneraciones. No es alejado al control que ya tenemos. Artículo 16, número 28, derecho a la elección y seguridad social. El sistema está y estará diseñado en base a esta propuesta para las mujeres. Artículo 44, habla de una participación equitativa de la mujer en todo ámbito. ¿Y qué dice el actual, perdona, qué dice el actual respecto a las mujeres? Solamente dice, esta constitución, que la estoy mostrando al revés, dice únicamente desde el año 97, porque fue una reforma de Soledad Alvear, que hombres y mujeres son iguales ante la ley. No dice absolutamente nada más. Y el último, y el último. Alejandro Malú, Alejandro Malú, Alejandro Malú, a ver. Voy. Bueno, primero, evidentemente yo creo que acá el debate no es por un pronombre. O sea, se trata de por cuáles derechos estamos luchando, cuáles eran los derechos que queríamos poner en nuestro país y qué cosas evidentemente no va a recoger esta propuesta constitucional, porque ya sabíamos desde su origen quienes la estaban redactando. Ahora, yo creo que no hay que caer tampoco en esta trampa como de que hay que escoger si nos quedamos con la antigua, si es mejor o es mejor la nueva. Pero es que ese es el debate. ¿Me dejas terminar, por favor? Pero ese es el debate. Todos hemos escuchado a ti hablar, tranquilamente. Así que te pido por favor que me deje escuchar. Ya, lo que estoy planteando es lo siguiente. Creo que hay que salir un poco de esta dicotomía entre si nos quedamos con la constitución del 80 o con la nueva constitución. Creo que ese no es el debate de fondo. El debate de fondo es cómo respondemos ante las necesidades sociales que se han planteado y que fueron lo que dio origen, digamos, a este momento constitucional que se ha dado curso. Entonces, yo creo que más allá de querer encerrarnos en esta votación dicotómica, yo lo que creo y que hago el llamado también a las mujeres que ven este programa, a las y las compañeras que se han movilizado históricamente por cuestiones tan sensibles como el derecho al aborto, que mantengamos esa movilización en las calles, que no nos podemos restringir a que la institucionalidad tome en sus manos estas cosas, porque no lo van a hacer, porque ya demostraron que no les interesa. Entonces, por ejemplo, la señorita Eli, no me recuerdo si es su nombre, Eli planteaba un montón de artículos que efectivamente hablan sobre cuestiones de los derechos de las mujeres. Es cierto, sí, lo hace, pero son cuestiones completamente miserables. ¿Y esta lo hace? Completamente miserables. Por ejemplo, habla de, celebra la sala cuna gratuita, ¿cierto? Usted celebra la sala, el sistema, ¿qué dice? El sistema gratuito a partir del nivel sala cuna menor, que es lo que está consignado en la Constitución, eso corazón ya existe, ya existe acceso a un sistema de sala cuna. ¿Cuál es el problema? Que está absolutamente desfinanciado, porque lo que se ha hecho en este país es privatizar los derechos, privatizar la educación, privatizar el derecho a la vivienda. Se roba la plata. Carla Rubilar, Carla Rubilar, muteame acá, muteame. Si no lo vayan, Carla, Eli, ya, 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 ya. Si no lo vayan, ya, 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 ya. Muchacha, ayúdame un segundito, por favor. Ahora, espérate, déjame ese ánimo. A ver, muteamelos, muteamelos a todos. Está muy intenso esto, la verdad, está muy apasionado, nos queda poco tiempo, nos queda poco tiempo. Carla Rubilar, Carla Rubilar, Carla Rubilar, después voy contigo, espera, Carla, Carla. Voy a hablar cortito porque puedo hablar la María, efectivamente. Yo quería decirle a la gente que nos está viendo y a las mujeres que nos están viendo que lamentablemente han creído una campaña, a mi juicio, muy exitosa de decir que esta es una constitución en la cual retroceden los derechos de las mujeres, es que eso es completamente falso. Porque la discusión hoy día es no si una constitución imaginaria que está en la mente de las mujeres que están al frente defendiendo, sino que si este proyecto de nueva constitución que usted va a votar el 17 de diciembre tiene más derechos de las mujeres que esta. Esa es la discusión que usted va a tener que verse enfrentado el 17 de diciembre. Y quiero decirle, tal cual como dice Gabriela en parte, que en esta constitución nueva se habla por primera vez de derechos que han peleado las mujeres hace muchísimo tiempo. Y que estaban, algunos que estaban en esta incluso. Quiero decirle, algunos que estaban en eso y que se recogieron en la del año pasado. Sí. Quiero decirle que aquí está el remover, obligación del Estado de remover las barreras. Siempre hemos dicho que las mujeres tenemos dificultades. Aquí está la obligación del Estado de remover las barreras. Para que de una vez por todas se cierren las brechas. Está la obligación de terminar con la desigualdad entre hombres y mujeres en múltiples ámbitos. Seguridad social, en salud, en igualdad salarial, etc. Está efectivamente el plan de salud universal para no discriminar. Está el apoyo legal para las víctimas en materia de violencia intrafamiliar. Aquí también está esa materia. Está la conciliación de la vida laboral y familiar. Yo quiero decirle, no hay una sola palabra en la constitución actual de que uno tiene que conciliar su vida laboral y familiar. Ni una sola palabra. Los cuidados. Hay un artículo aquí que reconoce los cuidados. Entonces, ¿saben lo que a mí me pasa? Participación política. Dicen que está retrocediendo participación política. Perdón, si en esa constitución no hay nada. No hay nada. Y esta constitución asegura, garantizará la participación equilibrada entre hombres y mujeres y además obligará a avanzar en paridad en las dos próximas elecciones. Si usted rechaza, nada de esto estará en la constitución. No habrá nada porque la constitución actual no existe. Entonces, seamos más honestos. Quizás quieren otros derechos. Quizás quieren derecho a aborto libre. Está bien, es legítimo, me parece bien. Pero los derechos de las mujeres sí están consagrados en esta nueva constitución. Mara, breve, por favor. La última premio Nobel de Economía, Claudia Golding, hizo un estudio sobre la brecha salarial de las mujeres. Una de las cosas que desmintió es que, en democracias liberales, no socialistas como las que ellos promueven, mujeres sin hijos y hombres que desempeñan la misma pega no tienen brecha de género. Tienen distinta elección de carrera, sí. Pero la razón más fundamental es que las mujeres hoy día deciden y quieren, y su preferencia fundamental es poder trabajar y pasar más tiempo con la familia. Esa es la prioridad de las mujeres. Te lo dice. La premio Nobel. ¿A quién vamos a hacerle caso? Necesito, necesito, solo ahora mis oficiadores. Me queda un poco un minuto. Artículo 14. Prepárate, Verónica, porque voy a bajar contigo. Obliga al Estado a promover la corresponsabilidad de los cuidados y a promover la conciliación de la vida familiar y laboral. La prioridad determinada por la premio Nobel de Economía está por primera vez en esta Constitución. Muchas gracias. Primero, yo les recomendaría sobre todo a Chuta, no sé cómo se llama. No se preocupe, avance, avance, avance. Que abandonan un poquito a los fantasmas de la izquierda y el comunismo. Y además nos interpelan a nosotras cuando por acá nadie, nadie está presente. O sea, compasión por tus sueños, pero nosotras no somos tus enemigas ni estamos en esos fantasmas. Segundo, los avances que Carla Rubilar señala que probablemente ustedes defienden que están en esa Constitución son, si es que constituyen algún avance, gracias a nosotras las feministas. No a las mujeres que han estado sentadas en su casa haciendo poco. Hemos salido de la violencia, pero por favor. Mira como una representan a la... A ver, a ver, a ver, a ver, que termine Verónica, que termine. Mira, a ver, a ver, a ver, que termine. Mira, mira el feminismo de cartón. No, 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 no. Miren el feminismo de cartón. Verónica, Verónica, a ver. Algunas mujeres son representativas de otras dos. Muchachos, me quedan pocos minutos. Eso es feminismo de cartón, pero es que es impresentable. ¿Puedo terminar? Impresentable. Verónica, termine. Eso no, no. Impresentable. Verónica, termine. Es que ahí se les sale, ahí se les sale la verdad. Ustedes lo único que quieren es utilizar, instrumentalizar a las mujeres españolas para hacer sus moñetes, para hacer la mecánica. Pero le dan la mecánica. Pero no. Que termine, que termine Verónica, por favor. Ya, a ver, muteame este lado. Verónica, a esa cámara. No he dicho, a ver, primero Mara creo que se llama. Nadie ha puesto en valor, ni en mayor ni en menor valor. Pero por favor déjame terminar lo que estoy diciendo, diciendo que los avances en nuestros derechos y en los derechos que garantizan. No es gracias a ti. Chuta. No es gracias a ti. Pero que termine Verónica. Todas lo hemos esforzado. A ver, Eli, no, a ver, a ver. Muchachos, de verdad, le he pedido cuatro veces a la Eli, a la Mara, que dejen terminar a la Verónica. Chica, por favor, pero bueno, pero si ya las entendí, ya las entendí, ya las entendimos, ya las entendíamos. Bueno, después hace su live. Que termine Verónica. Lo que digo, por tercera vez intento, es que esos derechos los hemos empujado nosotras en la calle. Es innegable, quien quiera, y Carla siente, quien quiera negar que esos avances los hemos ganado nosotras en la calle, digo, nosotras, muy amplio, institucionales, no institucionales, desde los movimientos, de la Asamblea, de la Olla Común, del Congreso, de los ministerios, todas nosotras. Si ustedes se quieren excluir desde nosotras, háganse cargo. Yo no las estoy excluyendo. No, porque no me dejaste terminar. Esto es lo que estoy diciendo hoy día, y Carla siente. Y en último, porque estamos terminando, ¿verdad? Me encanta que se hable hoy día de derechos, de cuidados en el nuevo texto constitucional, porque sin presentarle ese concepto ordinario de papito corazón, que el caballero al que ella defendía, ¿verdad? A abandonador. Ese es el nombre que hoy día en esta constitución que ustedes pretenden votar y aprobar el 17 de diciembre, esas actitudes de abandono. Ya, me tengo que ir, se termina sin filtro el día de hoy. Vamos a continuar con el debate de las mujeres en la constitución actual versus la constitución que nos rige hoy día. En la próxima semana, que estén muy bien, nos vemos mañana. Chao, gracias por la sintonía, que estén bien.